Muy buenos días. Quiero compartir contigo la matutina titulada Confía en el Proceso. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Eclesiastes 3.1 Si hay un personaje bíblico que supo esperar y confiar en el proceso fue David. Algunos comentadores creen que era hijo ilegítimo. Si esto es cierto, podemos comprender por qué Isaí no lo llamó inmediatamente cuando Samuel le pidió que le presentara a sus hijos. También entendemos la invalidad y rivalidad de sus hermanos y sus palabras hirientes cuando David fue a llevarles provisiones durante la batalla contra los filisteos. Ilegítimo o no, queda claro que su familia no lo tenía en alta estima. Imagina lo que este muchacho menospreciado habrá sentido cuando Samuel lo ungió como futuro rey de Israel. ¿Qué sucedió inmediatamente después? Nada. David volvió a apacentar ovejas. En una película de Hollywood, David hubiera ascendido al trono ese mismo día. Habría una gran batalla y David ganaría, pese a su ignorancia en el arte de la guerra. Luego la cámara haría un primer plano de este muchachito, llevando una corona que le queda un tanto grande, pero sonriente y seguro de sí mismo. Después simplemente aparecerían los créditos. No habría años de espera e incertidumbre, sino una trama clara, lineal y progresiva. En la vida real, sin embargo, David esperó cerca de 15 años, desde el momento en que el aceite se escurrió por su cabeza, hasta que se sentó en el trono. Pasaron 15 años. Respira profundo. Siente el peso emocional de esta demora. David esperó 5.475 amaneceres. Mientras Saúl lo perseguía como a un perro. Lo extraordinario acerca de David es que no tomó el asunto en sus manos. Pudiendo matar a Saúl, no lo hizo. Tampoco se amargó. Confió en que Dios, a su debido tiempo, cumpliría sus promesas. A veces nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos del proceso. Sin embargo, Dios usó cada uno de esos 5.475 días para entrenar a David. Al matar a un león y a un oso, se preparó para Goliat. Al tocar el arpa para Saúl, se acostumbró a la vida de la corte. Al huir con una banda de forajidos, se entrenó para la batalla y para liderar. No desesperes, confía en el proceso. No estarás siempre en esta etapa ni en este escalón. Sé fiel y aprende tanto como puedas. A su debido tiempo, Dios te dará lo que te ha prometido. Señor, ayúdame a confiar en el proceso y a disfrutar al máximo la etapa en que me encuentro. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. Feliz día. Bendiciones. Bendiciones.